¿Cómo se ha convertido en un destino muy importante para la promoción del turismo gastronómico? Uno de cada tres visitantes que tenemos justamente va a Baja California teniendo como motivación el tema de la gastronomía y de los vinos y aquí pues evidentemente siendo esta una feria tan importante tenemos nuestra presencia aquí, traemos una muestra importante de vinícolas de Baja California, traemos también la presencia de la cerveza artesanal del estado y por supuesto venimos a traer una muestra culinaria, traemos algunos cocineros que van a estar preparando algunos de los vinos. productos icónicos de Baja California, sobre todo los productos de mar, la costa, bulón, ostión, mejillón, erizo, perdón. Entonces vamos a estar aquí durante estos días para venir a promover que más gente conozca Baja California, que se atreva a visitar Baja California. hay cosas muy interesantes para conocer allá, la ruta del vino es un buen ejemplo, Baja California produce alrededor del 80% de los vinos mexicanos, vinos de alta calidad por supuesto, y es una gran experiencia que se puede vivir allá en la ruta del vino cerca de Ensenada, que vale la pena que todos los mexicanos se aventuren y lo conozcan. ¡Suscríbete al canal!